Integrar fuentes como el sol y el viento en el hogar está ganando popularidad para reducir el impacto ambiental y los costos. Manuel Vegara de Pireos Power enfatiza la importancia de reducir el consumo inicialmente, destacando la eficiencia de los LED y otros cambios tecnológicos. Vegara sugiere avanzar hacia la generación propia de energía con paneles solares térmicos y fotovoltaicos para agua caliente y electricidad respectivamente. La educación sobre la sostenibilidad es esencial según Vegara y el Consejo de la Universidad del Medio Ambiente, subrayando la importancia de vivir en equilibrio con la naturaleza. La necesidad de cambiar hábitos de consumo, incluyendo la gestión del agua, la elección de productos ecológicos y la reducción del consumo de carne, para contribuir al cuidado del medio ambiente. Infórmate sobre todo esto en los diversos medios de la red ANCOP.